Y mi madre Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Mira esto Mira esto Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Mira esto ¡Hola! ¡Oh! 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 Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Mira esto. ¡Qué poca que me quiero padre! ¡That was legit! ¡Y mi madre! ¡Y mi madre! ¡Ey, tú se va a poner feo! ¡Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Mira esto. ¡No, no, no! ¡Vamos a hacer la prueba, ¿vale? ¡Uh-oh! ¡That was legit-ness! ¡Yeah, it was! ¡Ey, tú se va a poner feo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Alguien da mal! ¡Ay, mi madre! ¡Vamos a hacer la prueba, ¿vale? ¡Mira esto! ¡That was legit-ness! ¡What?! ¡What the fuck?! Esto que... ¡Ahí mi madre! Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Mira esto ¡Hola! ¡Qué madre! ¡No me mata! ¡No me mata! ¡No me mata!